Los empresarios aseguran que cumplirán con la ley respecto al incremento salarial, aunque consideran que el retroactivo a enero debería suspenderse por este año. Nosotros vamos a hacer como siempre, porque tampoco es que vivimos en bonanza todo el tiempo. Siempre estas medidas significan un esfuerzo muy grande que hay que hacer en lo financiero. Y lo vamos a hacer esta vez también. Nosotros siempre hemos cumplido la ley. Ya fue publicado el decreto supremo que autoriza el incremento del haber básico de los salarios en un 2%, con retroactivo al mes de enero y pagable hasta fin de este mes de mayo. Para el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barberí, por lo menos tendría que haberse obviado por este año la retroactividad, porque es otro motivo de preocupación por la falta de liquidez de muchas empresas y el peligro siempre latente de que el efecto sea negativo en sentido de generar desempleo y cierre de negocios. Lo demás ya está dicho y no entendemos cómo incluso se tiene que hacer un reajuste retroactivo a algo cuando estamos viviendo una situación demasiado difícil, crítica.